Hoy ha sido Jueves de Música y bueno, qué bueno, de vez en cuando hay que romper las rutinas. Está con nosotros Paco Rivera, quien es miembro de una banda, Pila Seca, de San Miguel de Allende, pero ahora presentando un proyecto como solista. Él es el vocalista de Pila Seca. ¿Cómo estás, Paco? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme por acá. ¿Qué andas haciendo por León? Pues estamos haciendo una promoción de mi primer disco como solista, como dijiste. Es un disco que trabajamos desde el 2015 hasta el 2017, lo estamos sacando. Música tuya. Música, letra, todo, arreglos de todo. Y pues por primera vez incursionando el medio como solista. Entonces, pues muy feliz, muy contento. Bueno, Pila Seca es funk, es rock, es pop. Sí, Pila Seca es una, sí, exacto, es funk, rock, ahí de repente medio latino y todo eso, ¿a dónde? Es una fusión. Y bueno, pues con esas imprensiones. ¿Te mantienes esa línea? Me mantengo un poco porque, bueno, yo soy también compositor de Pila Seca, entonces sí tiene como la misma esencia. ¿Y no es difícil surgir de un proyecto del que eres parte, integrante y además un poco pues el alma y para ser algo solista y que se diferencie? O platícame ese proceso como es. Pues sí, puede ser difícil. Yo creo que lo más difícil, lo que yo veo más difícil es como hacerlo solo, ¿no? Antes estás como cobijado de tu banda, ¿no? Y estás con la banda todo el tiempo, con tu familia, ¿no? Y de repente, a ver, pues me voy a lanzar solo, ¿no? Y ya. ¿Por qué surge la idea de pronto? ¿Por necesidades de expresión? Sí, prácticamente sí. Realmente yo, más que otra cosa, desde que empecé mi carrera hace 20 años, yo soy compositor. Entonces, tengo miles de canciones ahí, no arrumbadas y otras que las escribo diario y hay algunas que, por ejemplo, no, como que no compaginaban totalmente con el estilo de la banda de Pila Seca, ¿no? Entonces, ahora ya como solista dije, pues quiero incursionar ya también sacando otros temas que me gustan mucho, las letras, ¿no? Cosas un poquito más profundas, ¿no? No tanto como de reventón y de estar en los shows y en los festivales y en los bares la gente brincando, sino algo un poquito más íntimo y un poquito más profundo, ¿no? En todo, en contenido, ¿no? En letra, en música. Se oye un poco cliché, pero sí está un poco más maduro, ¿no? Todo el mundo dice, no, ahora ya llegué a la madurez, pero es cierto, ¿no? Ahora ya como artista, como compositor y todo, ya siento una madurez un poco más aterrizada. ¿Vas a presentar esto en algunos conciertos aquí en León? Sí, definitivamente. ¿Su música ya como solista? Sí, claro. Tenemos ahorita, es el primer sencillo que estamos sacando que se llama Un Nuevo Amanecer. Ese primer sencillo le vamos a dar un rato para que se promocione un poco para que la gente empiece a agarrar también lo que ya trae Paco Rivera como solista. ¿Dónde lo podemos conocer? ¿En Spotify o...? En todas las plataformas, en Spotify, iTunes, Amazon, en todos lados, ¿no? Entonces nada, le pones ahí Paco Rivera y sale. O Paco Rivera en Nuevo Amanecer. Es un dueto que tengo con Benny Barra, un gran amigo y gran artista. Entonces quedamos muy contentos. Un clásico de rock mexicano. Sí, eso. Y quedamos muy contentos con el producto como quedó. Y bueno, acabando. A ver, no podremos escuchar, bueno, luego tenemos problemas con los derechos aquí, pero bueno. No, no. Es por YouTube, que YouTube luego no nos deja hacer poner música aquí. Ok. Ya hemos tenido broncas con esto, entonces mejor hoy no. Hoy no lo escuchamos, ¿no? Para ahorita te traes la guitarra y aquí. Sí, con todo gusto. ¿Tú tocas además instrumentos? Toco guitarra, toco un poco de piano y composición. ¿Y aquí qué haces? ¿Tú te acompañas también? En este proyecto, sí, también con guitarra. Y algunas otras sin guitarra, nada más cantando, ¿no? Este, estoy muy, muy, muy contento también con la banda que traigo, ¿no? Pero Pilaseca sigue también. Pilaseca sigue y seguimos tocando. Nada más armamos como, ya antes tocábamos cada fin de semana, ¿no? Ahora ya armamos más bien la gira que tenemos, ensayamos y nos vamos de gira y regresamos. ¿Cuándo viene a Leo? ¿Como Pilaseca? Sí. Este, no sabemos, pero ojalá que pronto. ¿Pero están más centrados en San Miguel? Realmente ahorita ya no tocamos en San Miguel en ningún lado. De hecho, Pilaseca ya nada más de gira, ¿no? Como en la República, por ejemplo, acabamos de regresar de Colorado, Estados Unidos. Tuvimos una gira por allá, por Colorado. Vamos a ir a Texas y andamos así como nada más en giras. ¿Les aburrió San Miguel de Allende? ¿La fiesta en San Miguel? Yo, claro, más bien a la gente ya le aburrió. Ya era así de, pues, llegamos San Miguel de Pilaseca, Pilaseca. Sí, exacto. Eso era lo que nos mantenía, ¿no? Con todos los visitantes, como que daba el giro, ¿no? Pero sí ya San Miguel de Allende lo dejamos un ratito en paz. Seguimos tocando en otros proyectos ahí, pero como nada más en Varecillos y esa onda. Pero ya más bien más concentrados en la gira, ¿no? En las giras. Y, bueno, ¿da para vivir la música en provincia? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues, es lo único que hago y estoy de terco, ¿no? Ahí estamos de terco y ya sabes, no tenemos opción. Pero urge que te presentes en León. Además del sencillo, tienes más canciones, vas a producir algo más. Tenemos el disco, el disco se llama No Hay Diferencia, tiene 10 temas. Tenemos ese sencillo con Benny Barri, tenemos otro sencillo con la de Jenny and the Mexicans. Y combinamos, no hay diferencia, se llama el disco porque cada canción es muy diferente a cada una, ¿no? Tenemos soul, tenemos un poquito de funk, pero tenemos latino, tenemos pop, tenemos hip hop, ¿no? Tenemos de repente unas ambas brasileiras. Está muy padre el disco. Oye, las políticas culturales que tenemos de repente como que olvidan al rock como un espacio. De repente, algunos promueven la música culta, otros las bandas de viento y todo. Sí. Pero que el rock tiene que andar en los bares, en los sitios de conciertos, pero luego de repente nadie patrocina un concierto en una plaza pública con una banda de rock o es muy raro. ¿Sabes qué pasa? Metiéndome un poquito más profundo a esa... Dice que ya hay alcaldes más chavos y políticos más jóvenes, ¿no? Metiéndome un poquito más profundo a esa... a ese tema, yo siento que ya el rock ya es más bien como un modo de vida, más que encasillarlo en un tipo de música, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, le llaman a los nuevos productos como Mon Laferte, ¿no? Por ejemplo, Mon Laferte es una cantante de rock. Realmente no es cierto, ¿no? O sea, si lo ves como música, no es rock, ¿no? Pero la ven así porque, bueno, pues está tatuada, ¿no? Y porque se presenta en lugares donde mucha juventud, como le llama mucha la atención y todo. Pero yo creo que eso también, la misma palabra, ha encasillado ese género. Y por ese mismo encasillamiento de ese género también no hay tantos espacios para bandas de rock. Yo creo que hay muchísimas bandas que los ves en el Vive Latino y todo eso que se supone que son bandas de rock y no hacen rock realmente, ¿no? No están haciendo rock, hacen otras cosas, hacen fusiones con Latino, con Hip Hop y todo. Que además los géneros se diluyó muchísimo. Eso sí, ya se diluyó totalmente. Yo tengo fusiones en una canción con dubstep, jazz y como bolero, ¿no? Entonces, o sea, sí es ya una mezcla de todo. Pero el rock yo creo que es una forma de vida. Está bien no encasillar porque el arte es flexible y dinámico. Totalmente de acuerdo, totalmente. Sí, eso es lo que quise hacer en este disco exactamente. Por eso le puse No Hay Diferencia. Porque hice música, ¿no? Ya si alguien dice, no, es que toca pop, toca funk, toca lo que sea. Bueno, ya cada quien tendrá su propia percepción, ¿no? De todo. Pero el encasillamiento de la música a mí me costaba mucho trabajo con pila seca. Era, tocan funk, ¿no? Y yo decía, pues a veces no, ¿no? O sea, sí es funk, con la base funk, pero tenemos otras ondas. Entonces, sí, yo prefiero dejarlo como abierto a la música. La gente se divierte con nosotros, aunque no sepan ni qué estamos tocando. Sí, exactamente. ¿El disco completo también está en Spotify y en las plataformas? Ahorita nada más está el sencillo. Puro sencillo. Sencillo con Benny Barra. De con Benny Barra. Una probadita. Sacamos el próximo sencillo después de este video. Como, ya sabes, pues estrategia y meterle poco a poco a la gente. Marketing le dicen ahora. Pero en tres meses ya está todo el disco ahí. Bueno, y entonces esperemos que si venga a salir o no a un concierto. Definitivo tengo que venir a la música. Y aquí te esperamos para que lo anuncies. Claro. Y te traes la guitarra. Por supuesto. Bueno, y así no tendremos problemas con esto. ¿Te falta de avisar algo? ¿Te estás quedando con algo en el tinte? Sí, así el manager. Sí, y bueno, pues mis redes, ¿no? Mis redes, que ya sabes que ahora es lo importante, que yo soy más old school y es más viejo. No manejo muy bien las redes, pero bueno. Entonces Facebook, Twitter. Facebook, Twitter, Instagram y todo. Lo buscan como Paco Rivera Music y ahí aparece con todo. También tu Twitter es Paco Rivera Music. Todo, Twitter, Instagram, todo. Bueno, ahorita ponemos un Twitter aquí de Zona Franca para yo replicarlo en un momento más. Perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias, Quiero. Acompañanos mucho éxito con este proyecto. Muchísimas gracias. Y larga vida tanto a Pilaseca como a Paco Rivera. Muchas gracias. Bueno, regresamos. Información, deportes primero, antes que nada. Gracias. Gracias. Gracias.